Las fijaciones de audiencias presenciales se conseguían en 30 días, cada 30 días había una audiencia presencial. Y definitivamente todo funcionaba más o menos de forma tal de que nosotros, los ciudadanos y los abogados, podíamos rendir un servicio eficiente. No como ahora, que para conseguir una sentencia se tardan más de dos meses y tres meses. Yo creo que la pregunta aquí es si el futuro será con tecnología o sin ella. Y creo que definitivamente en eso no hay opción. No hay revés, se trata de algo que pudiera alguien obstaculizar y retardar, pero que resulta inevitable. Gracias. 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 Gracias.